Este episodio de ¿Por qué? es presentado por Convoy Network. México, históricamente una de las grandes capitales de la cinematografía mundial. Lo ha tenido todo. Excelentes cinefotógrafos como Gabriel Figueroa, divas internacionales como María Félix y Dolores del Río, y actores de primer nivel como el célebre Pedro Armendariz Padre. Aprovechando la oportunidad que se presentó gracias a la Segunda Guerra Mundial y al incomparable talento nacional, el cine mexicano cruzó las fronteras y los mares para conquistar al público de toda Latinoamérica, el Caribe y otras distantes latitudes. Así es, nos referimos específicamente a la era de oro del cine mexicano. Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, Tintán, Emilio Alindio Fernández, Silvia Pinal, El Santo, y una larga lista de superestrellas se colocaron en la cima del panorama cinematográfico internacional. Parecía que nada detendría a la industria mexicana. Los estudios Churubusco pintaban para convertirse en la meca de la producción de cine en español. Pero no todo lo que relumbre es oro. Pero a partir de la segunda mitad de la década de los 60, nuestro cine entró en crisis, misma que se agudizó severamente en los años 70 y 80 con el llamado cine de ficheras. Tengo un pájaro que ríe y canta, y quisiera saber por cuánto me lo ataranta. Producciones de muy bajo presupuesto y cuestionable calidad y gusto arruinaron el prestigio que se había construido durante décadas. Aunque, siendo sinceros, nunca dejaron ni dejarán de tener un particular encanto. Cintas protagonizadas por Alfonso Sayas, Héctor Suárez, Luis de Alba, César Bono y el Tuntún son películas de culto sumamente graciosas. ¿Y qué me dice de célebres estrellas de acción como los hermanos Almada, Valentín Trujillo, Rosa Gloria Chagoyán y hasta los mismísimos Tigres del Norte que fueron el soundtrack de decenas de películas centradas en el contrabando de estupefacientes ilegales. Mucho antes que teleseries como La Reina del Sur y El Señor de los Cielos y superproducciones como la serie Narcos de Netflix, México ya era una potencia mundial en la producción de programación audiovisual dedicada a la narcopultura. Traían cien kilos de copas y van con rumbo a Chicago así lo dijo el soplón que los había denunciado. Fuimos pioneros de todo un movimiento sociocultural y económico. Pero fue justamente cuando la industria del cine mexicano se encontraba en su punto más bajo, gracias en gran parte a las semillas venenosas y corruptas que sembró la hermana de López Portillo y a personajes como Gabriel Retes y sus delirios de grandeza, que el cine mexicano se terminó volviendo de mega hueva. Entre el cine de arte y el cine de ficheras, el cine mexicano estaba jodido. No tenía ni pa' dónde hacerse. Entre la empresa Televisine, dirigida por ni más ni menos que Roberto Gómez Bolaños, que producía títulos como Verano Peligroso y La Papa Sin Catsup, y el cine de arte que no veía ni los del laboratorio de revelado, el cine mexicano estaba valiendo queso. Frase que nunca he entendido, porque el queso no es nada barato. ¿Cuánto le cuesta un cuartito de gouda? ¿O un manchego fino? ¿A cuánto está? ¿Cuánto le cuesta un cuartito de gouda? ¿Y un manchego fino? ¿A cuánto está? Ya no hablemos del de cabra, del roquefort o del camembert. En fin, si vale queso, que sea de puerco, pa' que tenga sentido. Pero bueno, en algún punto, nos quisieron vender que se estaba gestando un nuevo cine mexicano. Al poco tiempo, surgió otro movimiento que se hacía llamar Igual, y al año siguiente, otro. Total que el nuevo se hacía viejo cada 15 días, hasta que llegamos al nuevo, 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 nuevecito, nuevazo, recién salidito del horno, cine mexicano de riguroso estreno. Sexo, Pudor y Lágrimas, este verano, solo en los mejores cines. La realidad, es que no fue hasta finales de la década de los 90, que con una renovación radical de las salas de exhibición, gracias a la llegada de franquicias como Cinemark y Cinemex, y el renacimiento de los cines de la organización Ramírez como Cinépolis, y gracias al lanzamiento de la película Amores Perros de Alejandro González Iñárritu en el año 2000, seguida por la cinta Y tu mamá también de Alfonso Cuarón en el año 2001, que el cine mexicano realmente empezó a salir del coma creativo y económico en el que se encontraba atorado. Tanto la exhibición de cine en México como el cine mexicano volvió a ser relevante y hasta aspiracional. Sin embargo, el negro González Iñárritu, inmediatamente después del éxito de Amores Perros, se mudó a Hollywood. Cuarón se regresó al cine industrial primer mundista para unirse a la exitosa franquicia del mago adolescente Harry Potter, y Guillermo del Toro ya se había ido hace muchos años a hacer cine con los hermanos Weinstein, con Almodóvar o con quien sea que no fuera el in-cine. Los triamigos, como son conocidos en la industria estadounidense, se fueron para jamás volver. Bueno, Cuarón vino a filmar una cinta aquí con presupuesto de Hollywood y después de filmar en la luna. Pero, ¿cuál es la realidad actual del cine nacional? Nos encontramos en el clímax de la llamada Televisación del cine mexicano. Así es, como suena. Es la era de oro de la comedia romántica fresona, racista, clasista, sexista y tonta. Muy tonta. Estaba muy contenta con mi novio y profesión. No entiendo en qué momento mi vida cambió y ahora estoy empapada de sudor en medio de la nada embarazada de este perdedor. Y por otro lado, el cine festivalero. Ese cine que nadie ve más de 80 personas en total en dos proyecciones en una sola sala de un festival en alguna ciudad del mundo. Actualmente se puede hacer una película hasta con un iPhone. Deje usted un iPhone, hasta con un Windows Phone, con un Nokia 6000. Esa exquisita obra de arte audiovisual contemplativo grabada con un teléfono será exhibida en una microsala de cine en alguno de miles de festivales de cine que se realizan en el globo y ya. Cheque estos datos. Hay 3.000 festivales de cine activos actualmente. 9.706 festivales de cine se han llevado a cabo por lo menos una vez en los últimos 15 años y el 75% de los festivales de cine se han creado en los últimos 10 años. Estamos siendo víctimas de una festivalitis aguda provocada por el virus de la pretensión, el autoengaño y la mamatorés. Todo mundo se siente director, todo mundo es artista, todo mundo es importante. Entonces, tenemos una sobreoferta de cine de arte saturando un mercado que vive en una permanente confusión intentando definir y encontrar el verdadero valor artístico del cine contemporáneo. Y por otro lado, tenemos las dichosas comedias románticas. No, yo eres como mujer lo que no pudiste defender como hombre. Si queremos ver cine en nuestro propio idioma, tendrá que ser cine gabacho doblado. ¿Te apuntas? Eso es sí. O la última obra maestra de Eugenio Derbez. ¿Por qué? Zafo. Yo no quiero ver eso. Entonces, ¿qué sugerimos? ¿Qué proponemos? ¿Sabe usted qué quisiera ver yo? Una película que cuestione. Una película que nos haga reflexionar. Pero no que nos haga reflexionar sobre qué somos y qué no deberíamos ser. Una obra que ponga el dedo en la llaga. Que señale a los culpables de todos los pedos del país y el mundo con índice de fuego. Que no se ande por las ramas. Que mencione a los responsables con nombre y apellido. Y sobre todo, que se cuestione a sí misma. Una película que no tenga miedo de entrar o no a un festival. De llenar o no las butacas. Una película que no necesite financiarse a través de ningún organismo gubernamental. Como casi todas esas comedias románticas que se pagan con los impuestos de empresas del tío del sujeto que ahora se vendió la idea a sí mismo de que es productor porque está cool. Porque está de moda. Ese individuo mañana se dará cuenta de que el cine no es negocio y preferirá meter su lana a un fondo de inversión de una constructora como Grupo IGA o dar pláticas motivacionales como El Hijo de Salinas. Lo que necesitamos es una película con huevos. No de huevos animados con cara y chistes de albures. Ya le dije que le ponga bergamanato de mi tripín, hombre. No. Una película a la que le va el gapito decirnos la verdad. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de convertir este programa, su programa favorito, en una película. No es broma, agárrense. ¿Por qué? La película. De los creadores de Condorito, la película. No es cierto. De los creadores de ¿Qué culpa tiene el niño? No es cierto. De los creadores de La Delgada Línea, Misterios del Más Acá y su serie favorita de Convoy, ¿Por qué? Presentamos el primer largometraje inspirado por este programa. Así es. Depende de ustedes y su valiosa contribución a la causa que realicemos la comedia documental ¿Por qué la vida es así? Una película de todos los mexicanos. Pero, ¿por qué hacer una película de ¿Por qué? ¿A poco no le gustaría ver una película de ¿Por qué? Ponerle cara a esta voz, llevar a su familia y decirles, miren, ahí está el señor de ¿Por qué? Finalmente le podemos poner cara a su voz tan seductora, tan varonil. ¿A poco no le gustaría ayudarnos a responder preguntas como ¿Por qué si el mexicano lo tiene todo? La mayoría de los mexicanos nos sentimos tan explotados, defraudados, desamparados, huérfanos. ¿Por qué? ¿Por qué, ante nuestra desgracia, nos limitamos a decir que simple y sencillamente, así es la vida? Todo mundo dice, así es la vida. Ni modo. Pero, ¿por qué la vida es así? La verdad es que desde muy temprana edad, nos dimos cuenta de que es imposible descifrar lo que no pudieron ni Sócrates, ni Platón, ni Kant, ni el Maharishi Maheshiyogi, por lo que nosotros simplemente, nos limitaremos a tratar de entender por qué la vida es así para el mexicano. ¿Por qué el mexicano es alegre? ¿Por qué es festivo? ¿Solidario? ¿Hospitalario? ¿Por qué es un tranza? ¿Corrupto? ¿Traidor? ¿Por qué somos pobres? ¿Por qué somos flojos? ¿Por qué somos racistas? ¿Por qué somos amables? ¿Por qué tenemos el gobierno que tenemos? ¿Por qué no logramos el famoso cambio? ¿Por qué el mexicano es valiente? ¿Por qué el mexicano es miedoso? ¿Por qué hay tantas versiones contradictorias? ¿Existe una identidad nacional definida? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué vivimos engañados? ¿Por qué así es la vida? ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? Una película de todos los mexicanos. El gobierno y sus dependencias culturales nunca nos ayudarán a producir esta película. ¿Por qué? Porque es mejor tener a la gente viendo películas inofensivas, racistas y francamente idiotas como A la mala, El tamaño se importa, Busco novio para mi mujer, Qué pena tu vida, Cómo cortar a tu patán, y cosas más profundas como Elvira, Te daría mi vida, pero la estoy usando, Me late chocolate, o Me gusta, pero me asusta. Y por supuesto el gobierno también prefiere apoyar un cine lento, aburrido, espeso como pozole cuajado, como champurrado con harta nata, cine que nadie pueda digerir ni con un kilo de saldubas, picot, ni suelto en agua de Jamaica. La película de por qué sólo podrá volverse una realidad si usted nos apoya. ¿Qué organismo vinculado con el gobierno o la clase empresarial querría que apareciera en las salas de cine mexicanas o en Netflix o donde sea una comedia que cuestione directa y frontalmente a las instituciones, al orden establecido, al status quo? Y no hablamos de cuestionar a la banda británica de rock fundada en 1962 tan aclamada por los habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl. ¡No! Hablamos de preguntar por qué la Secretaría de Educación Pública está al servicio del adoctrinamiento nacional en lugar de contribuir al verdadero desarrollo cultural e intelectual e intelectual de los mexicanos. Pero, ¿cómo ayudarnos en esta misión aparentemente imposible? Es muy fácil. Ustedes pueden convertirse en los patrocinadores oficiales y obtener un DVD firmado por el equipo de guionistas, investigadores, psicólogos, antropólogos y filósofos detrás de por qué hasta conseguir un crédito como productor ejecutivo en una lámina independiente al principio de la cinta. Así es, usted puede ser uno de los productores de ¿Por qué la vida es así? Participar en la filmación, ser parte de la edición, asistir a la primera exhibición y por supuesto a la gran premiere donde usted podrá conocerme, estrechar mi mano y en una de esas tomarse una selfie conmigo. oígame, ¿qué más quiere? Seguramente se pregunta ¿cómo puedo ayudar a esta noble causa? Apoyándonos con su donativo en kickstarter.com Todos los detalles y recompensas estarán muy pronto disponibles en la plataforma de fondeo colectivo kickstarter y en el sitio porquelavidaesasí.com Escuche la transmisión y los programas en vivo de Convoy para estar actualizado con todo lo que ocurra relacionado con ¿Por qué la vida es así? No lo olvide. Usted puede llevar este programa a la pantalla grande. Usted puede ayudarnos a combatir ese cine que no nos deja nada más que la mente en blanco. Ese cine que solo llena el carrusel del catálogo de las plataformas digitales para que parezca que ofrecen muchos títulos. Usted puede ayudarnos a contrarrestar todas esas nacadas que se producen todos los días. Usted puede ser el antídoto que nos ayude a contrarrestar el efecto destructivo inmortal del veneno cultural promovido por el entretenimiento corporativo. No faltará el que piense que nuestra lucha es inútil, que solo perderemos el tiempo y que la comedia romántica seguirá idiotizando a los mexicanos por los siglos de los siglos. Que no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque así es la vida. Ni modo. Será. Precisamente por eso nos debemos preguntar ¿Por qué la vida es así? Una película de todos los mexicanos. Próximamente en cines. Si usted así lo decide. Convoy. Próximamente en cines. Próximamente en cines. Próximamente en cines. Próximamente en cines. Próximamente en cines.